Música Apreciados amigos del mundo, lectores de alto rendimiento, lectores y personas que les encanta aprender. Hoy les traigo un libro extraordinario, un libro que estoy absolutamente segura que nos va a dejar pensativos, reflexivos. Algunos dirán, uy, no, 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 yo no haría esto. Otros dirán, uy, yo sí, ya lo hice. O sea, vas a estar en una reflexión constante durante la mayor parte del resumen de este libro. Bien, ¿y de qué se trata este libro? Pues el libro número 138 nuestro se trata de cómo criar adultos y cómo básicamente tú y yo como papás podemos preparar a nuestros hijos para el éxito y de paso nosotros librarnos como padres de la trampa de lo que se llama la crianza excesiva para la autora. Muy bien, este libro fue escrito en el 2015. Aquí los tengo. Bueno, encontramos una versión que está en inglés y una versión en portugués. Bueno, para los que quieran, si quieren leerlo en portugués, está súper sencillo poder entenderlo. O en inglés para que lo tengan a la mano lo más pronto posible para todos los que somos papás. Imperdible para los papás. Correcto. O sea, ¿cómo podemos nosotros preparar a nuestros hijos para el éxito? La autora que se llama Julie Lithcott Hames. Pues, ¿cómo les parece? Esta persona, esta profesional, fue decana durante más de 10 años en la Universidad de Stanford de los estudiantes que ingresaban a la universidad. ¿Y qué significa esto? Que sencillamente durante el primer año, principalmente de ingreso a la universidad, ella con todos sus colegas de su departamento, estaban atentos a ver cómo estos jóvenes que llegaban, pues, podrían realmente lograrlo. Ustedes ya saben que la mayor parte de deserción en las universidades se da al principio de estudiantes. Y obviamente la Universidad de Stanford, pues, tenía y las grandes universidades tienen departamentos exclusivos, pues, para ayudar, impulsar, casi que de manera muy metodológica, ayudar a que los estudiantes encuentren su verdadero potencial. Y es allí donde surge para ella la intención y la decisión de haber escrito este libro, Cómo Criar a un Adulto. Pues, ¿qué es lo que pasa con la doctora? Pues, que además de ser una gran profesional, además es doctora en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Harvard, es licenciada, pues, en Stanford. Y obviamente, pues, ella, ¿qué es lo que le inquieta para poder entregarnos este libro? Pues, es que se da cuenta que cada año llegaban estudiantes al campus universitario y que la mayoría de ellos llegaban con unos palmarés o unos, una cantidad de habilidades, pues, para poder entrar a esta universidad y a otras universidades, habilidades impresionantes como una historia, como una hoja de vida, pues, de logros a nivel de competencias, de matemática, de física, lingüística, de deportes, a nivel de, digamos, de estudios que pudiéramos decir intelectuales. Entonces, eran una lista de logros impresionantes, pero con un asunto sin sentido de independencia. Habían crecido con padres que los protegían a todo momento del fracaso, que no les enseñaron que el fracasar era bueno también, sino que siempre se volvieron o los permitieron que se volvieran muy competitivos y los papás tomaban las decisiones por ellos y resolvían todos sus problemas. ¿Y esto qué hacía? Que cada vez que ellos hacían una intervención, pues, con los estudiantes se encontraban que sencillamente el daño que nosotros los padres o los papás les habían causado era impresionante porque se formaron hijos e hijas completamente dependientes. La doctora Lidcott Hames dice, nos comparte que básicamente su mayor acercamiento lo hizo con jóvenes entre 18 y 22 años, 22, 23 años. Y para escribir este libro hace una extensa investigación desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista comportamental, pues, conductual, cognitivo, todo su acervo, toda la investigación que ella y otros colegas hicieron, obviamente, desde los departamentos de admisiones, desde los empleadores, los educadores y todo esto y sus propias ideas, pues, como madre y como estudiante, pues, es lo que ella destaca en este libro porque se da cuenta con terror, dice ella, que realmente no estamos criando hijos para la vida, sino estamos haciendo algo que, aquí tengo una frase que se las quiero compartir, ella dice que básicamente la crianza actual no se trata, la crianza en este momento no se trata de preparar a nuestros hijos para la vida, sino de protegerlos de ella y que desde ese punto de vista, entonces, los papás decidieron generar una confianza, perdón, una crianza excesiva con sus hijos. Escribió este libro para proporcionar, pues, diferentes alternativas, cómo criar a nuestros hijos para que sean autosuficientes e invitarnos a todos nosotros a unirnos en ese viaje de la crianza para que haya una próxima generación de hijos más independientes y más resilientes. Obviamente, dice, parece que, bueno, aquí voy a contarles unos antecedentes que encontré de dónde ella, pues, parte para poder con ese ánimo porque trae en su tono, en su tono de escribir, en lo que tú puedes ver al fondo, tanto emocional como muy racionalmente colocado, ese anhelo de que realmente eso que pasó con todos estos estudiantes y que está pasando en el mundo universitario, pues, no se dé porque realmente dice la doctora Lidcott que sencillamente se están creando hijos e hijos que luego los que deciden ser empleados sencillamente quieren buscar en sus jefes, los papás, para que los direccionen y les digan qué hacer y no son independientes ni creativos ni pueden generar nuevas opiniones o sugerencias porque sencillamente están siempre dado esa tremenda crianza que nosotros hicimos esperando que todos les digan que sí, que sí, que sí, o sea que los dejamos casi que anulados nosotros por querer como padres, pues, entregarles lo mejor de nosotros y todo esto. Pero ya vamos a ir más adelante para ver cómo es que ya vio ese daño de la crianza excesiva en esta universidad y habían muchísimos estudiantes perdidos, ansiosos, depresivos y, por supuesto, en esta etapa cada vez más difusa entre la adolescencia y la adultez, pues, sencillamente, todo esto que los padres hacemos para apoyarlos, según nosotros, pues, sencillamente permitieron o han hecho que muchos estudiantes y muchos jóvenes echen a perder sus vidas por las demasiadas expectativas que nosotros como padres tenemos sobre nuestros hijos y cómo los cargamos a ellos con esto de que tienes que ser el mejor y que si no eres el primero, entonces eres el último y con todas estas teorías psicológicas y a nivel de emprendedurismo que aparecen. Así que, bueno, en este orden de ideas, ella nos lleva hacia por qué y qué fue lo que ocurrió realmente, pues, qué es lo que hizo que se cambiara a aquello que tal vez algunos de nosotros vivimos y como, por ejemplo, una frase como para empezar, o sea, en qué momento es que ocurrió todo este cambio de lo que era una enseñanza o una crianza más independiente a una crianza, pues, totalmente dependiente de nosotros. Ella dice que, bueno, pues, que recordemos, ¿no?, sencillamente para algunos de nosotros, nuestros papás nos decían, bueno, bueno, puedes salir a jugar y venga más tarde, ¿sí?, y venga más tarde a comer, que aquí lo estoy esperando y, pues, estábamos tranquilos de que, es decir, los padres decían, vaya y juegue, vaya y haga y no nos estaban todo el día haciendo microgerenciamiento, pues, de todo lo que estábamos haciendo, sino sencillamente que casi que cuando salíamos a jugar a la calle o al parque o al vecindario, pues, teníamos cada uno que, pues, tomar decisiones como niños porque de alguna manera los padres nos lo permitían. Entonces, ¿qué es lo que dice? La autora dice, pues, sencillamente nosotros, nosotros cuando, pues, nace, pues, el niño, este contacto, la niña, este contacto tan impresionante con la madre, con sus ojos, con su corazón, con su pecho, con el acunarlos, con todo esto, pues, este refugio, pues, realmente, en un principio, pues, es, por supuesto, maravilloso en nosotros como padres poder encontrar que una semana después tenemos un contacto visual con el niño, ver cómo va balbuceando, cómo va creciendo, cómo nosotros todos aplaudimos cada vez que él empieza a decir una palabra, una sílaba, o cuando él empieza a hacer su proceso de sentarse, de voltearse, de sentarse, de empezar a pararse, a hacer sus primeros penitos y todos aplaudimos o hacer sus primeros pasos, todo esto, pues, obviamente estamos centrados sobre los niños y, por supuesto, nosotros como papás queremos explorar ese mundo, pues, competitivo, ese mundo, o sea, mejor dicho, nos hacemos la promesa de que vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que llegue este hijo o esta hija a una larga vida y que tenga, pues, muchísimos triunfos y que, pues, obviamente nosotros les entreguemos todo un direccionamiento para que ellos lo logren. Sin embargo, cuando los niños están en este proceso de sentarse, de voltearse, de sentarse, de caminar, de, pues, de correr y, pues, obviamente, antes el gateo, pues, sencillamente, pues, nosotros estamos como padres observándolos y es muy extraño que haya algún padre que quiera decir, ay, mi hijo tiene que pararse a los seis meses y correr a los seis meses. No, nosotros estamos y ansiosos de verlos un día en esto, pero tenemos la paciencia de esperar su progreso. Y entonces, por supuesto, pues, nosotros tenemos una idea muchas veces en la mente de qué queremos para ellos y aunque sabemos que ellos son su propia persona, pues, muchas veces nosotros queremos que sí, que ellos se suban sobre nuestros hombros, que usen todo lo que nosotros sabemos, que tomen la experiencia que nosotros tenemos y que conozcan las personas, los lugares, los sitios y todo lo que nosotros queremos. Y tú dirás, pues, sí, pues, son menores de 18 años, pues, claro que yo lo voy a direccionar. Sí, pero como dice la autora, sencillamente, nosotros no los estamos preparando para la vida, sino que los estamos protegiendo de ella. Entonces, la autora aquí nos presenta unos antecedentes, dice, pero ¿cómo, por qué y cuándo fue que empezó este cambio de crianza con nuestros hijos y nos volvimos los criadores excesivos de nuestros hijos? O como ella lo llama, la crianza mimada o la crianza en helicóptero, es un término que utiliza ella adentro del libro. La doctora Littcott, ella utiliza ese término, crianza en helicóptero, que es que, pues, helicóptero está ahí encima mirando todo el tiempo a ver qué es lo que hace. O sea, quisiéramos como papás estar ahí encima, ¿qué hizo? ¿qué le dijeron? ¿qué le ocurrió? O sea, excesivamente. Entonces, ella dice que hubo un primer cambio que se dio en 1980 en los Estados Unidos, este libro es hecho en los Estados Unidos, pero recuerden que todas las noticias y todo esto, pues, ya saben cómo se va conociendo en el mundo y, por supuesto, pues, nos cae a nosotros. Repito, aunque este libro es escrito en los Estados Unidos, pues, espero que tú encuentres ahí muchas ideas, que puedas hacer muchas reflexiones al respecto y que te fijes qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres. El primer cambio que ocurre que la autora aquí nos coloca es en la década de los 80, como ando en 1983, surgió un cambio de conciencia tremendo acerca de lo que podría significar el secuestro de un niño. ¿Y por qué? Porque en el año 1981, pues, hubo un niño, de hecho, se hizo una película que se llama Adam, Adam, la pueden buscar, pues, fue que secuestraron a un niño muy pequeño y lo secuestraron y luego le quitaron la vida. Y esto hizo que todos los padres entraran en los niños no pueden salir, los niños no pueden jugar, los niños no los van a secuestrar. O sea, como se creó una paranoia total aún en un sitio donde hay tanta seguridad con respecto al secuestro. Y bueno, y nosotros aquí en Colombia, con todas las cosas, que por eso es 1980. Y todo eso nos ha significado, pues, nosotros, en nuestros países, pues, esa dice que eso casi que es una paranoia que empezó a ocurrir y eso fue uno de los primeros cambios que se dio. Otro de los cambios es que resulta que hicieron una investigación y de hecho una revista que se llama, un estudio se llama Una Nación en Riesgo, pues, presentó en los Estados Unidos algo que nos dejó a todos y que luego no lo pasaron, no lo transfirieron a nosotros. Y dijeron, oigan, hicieron una investigación y encontraron que los niños de los Estados Unidos no tenían las competencias suficientes y que se estaban quedando atrasados del primer mundo. Y entonces dijeron, ¿con quién se compararon? En ese momento se compara, pues, con Japón, con Corea del Sur, con Singapur. Entonces, dicen, no, 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 tenemos que hacer que los niños y las niñas sean los mejores, los más competitivos. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a mandar más tareas escolares, porque según esa investigación no había suficientes tareas escolares. Y es así como entonces se dan cuenta, yo sé que a ti te ha pasado, como yo he visto, como a mí me pasó, como le está pasando, pues, a los niños pequeños, a algunos que están cerca, que es que les mandan tareas y tareas y tareas y tareas, que porque tienen que abarrotar a los niños de tareas, pues, porque tienen que desarrollar todas las habilidades y las condiciones para que ese colegio sea el mejor colegio del país o el mejor colegio del área. Impresionante. Y todo eso surgió en los Estados Unidos. Y obviamente, entonces, los mandaron a un contexto de memoria, de aprendizaje, de llenarlos de conocimiento y muchas veces sin contextualizarlo. Aparece un tercer cambio que la autora nos comparte aquí y tiene que ver con en los Estados Unidos, en los 80, inicia un movimiento que inició en los Estados Unidos y que en un principio era como propio de ayer. Tenemos que generar autoestima en los niños y para eso, pues, tenemos que sencillamente ayudar a los niños a tener éxito y que nosotros podamos ayudarlos a obtener sus resultados. Entonces, así también, con esto de las tareas, con esto del éxito era cuál es el niño que hace la mejor tarea, el mejor dibujo, cuál es el niño que se esfuerza mucho más. Tengo que acompañarlo siempre para que él lo logre, para que sean los mejores, para que pueda lograr la beca, para que, es decir, estos cambios se dan y se da todo esto a partir del año de los 80. Luego, aparece algo que sobre los 84, al involucrarse más la mujer con las tareas laborales, digamos, con la salida un poco más de la mujer hacia el mundo laboral, pues, sencillamente, pues, hay un cambio en el mundo y ¿qué sucede? Pues, que ya la mamá no está todo el tiempo en casa, los papás no están y entonces se crea o aparece algo, como es cuáles son los cuidadores de los niños o si los dejamos al cuidado del mismo colegio por horas adicionales y entonces empieza lo que ellos llaman la fecha o la hora para el juego, ¿sí? Para el juego. O sea, ya no es que es cuando quieran jugar los niños, sino hay un momento para jugar, ¿sí? Hay un momento que en los colegios o en los jardines infantiles pues lo colocan para jugar otros momentos, para otras cosas y se le da al juego esa connotación. ¿Eso qué hace? Que, pues, ya como que jugar no es como la libertad de jugar, sobre todo con los niños pequeños, sino cuando sea, solamente cuando sea. Y bueno, más adelante la autora nos habla en el libro, en un libro que consta de cuatro partes, donde ella nos lleva básicamente por qué es lo que estamos haciendo ahorita, que es lo que estoy hablando, cómo debemos dejar de ser esos padres obsesivos, cómo, de qué otras maneras podemos lograrlo y cómo nos podemos atrever a ser padres de una manera diferente, que esto es lo que ya les voy a compartir. Entonces, mire de dónde viene toda esta inquietud de la autora para que nosotros, pues, podamos, de Julie Lidcott, nosotros podamos, pues, cambiar esa crianza excesiva, esa crianza en helicóptero que tenemos con nuestros hijos y como ella se dio cuenta y dice, yo tengo que contarle al mundo que esto está pasando con estos jóvenes universitarios y que está pasando y que si no hacemos algo, pues, sencillamente, ¿qué le espera a la humanidad? Bien, bueno, ya vamos por allí. Ahora, la autora nos comparte aquí, dice, hay cuatro tipos de padres o madres. Aquí cuando hablo de padres, estamos refiriéndonos padres o madres. Los padres autoritarios, básicamente, que son súper estrictos, irracionales y exigentes. Exigentes, o sea, no estrictos, irracionales, exigentes. Los segundos son los padres permisivos, que permiten demasiado, son pocos exigentes, pero andan muy receptivos. Ay, sí, le pasó al niño, sí, dejemos lo que haga. Va y le pega a otro niño, ¿no? O juega bruscamente con otro niño y no lo dice, ay, sí, es que el niño le había hecho otra. Es decir, padres permisivos. Padres negligentes, dice que básicamente realmente no son padres. No son padres, ni siquiera muchas veces se dan cuenta de lo que ocurre con el niño o dejan la crianza a otros y ni siquiera tienen ni idea, ni siquiera preguntan, no saben nada de qué está ocurriendo con los niños. Padres, aquí viene una palabra que existe en el diccionario español, diferente a autoritarios, que se llaman los padres autoritativos, que son exigentes, pero que también son receptivos y que buscan un equilibrio en esa enseñanza, en esa educación, en esa crianza. Son confiables, son padres cercanos, son padres exigentes, sí, pero también son sensibles. Colocan límites, también son estrictos y también dan razones de por qué son estrictos y por qué establecen los límites, escuchan mucho y también escuchan la contraargumentación que los hijos o las hijas o los niños hacen. Bien, pues, obviamente la autora nos dice, bueno, ¿y tú en cuál te encuentras? Y sugiere la autora, y de hecho utiliza esa palabra, ¿cuál es la enseñanza buena? La de los padres autoritativos, es lo que dice la autora. Entonces, aquí, en esta clasificación de los papás, pues, te invito a revisar a ti, a ver en qué lugar te ubicas. Aquí les quiero contar que la autora, encontré varias cosas que ya alrededor del libro y de muchísimos ejemplos, de muchísimos datos de estudios de investigación y todo, ella nos comparte y dice, bueno, después de hacer muchos análisis y revisar mucha información, ella nos da unos consejos que quiero que ustedes los tengan en cuenta, consejos siempre y cuando tú quieras hacer un cambio en ese mundo de la crianza. Entonces, bueno, ahí les voy a contar algunos y ustedes dirán, uy, no, yo sí, yo sí lo hago, yo no lo hago, uy, no, ¿cómo se le ocurre? Pues, bueno, dice, tenemos que ser padres diferentes que ya dándonos cuenta de cómo es que nosotros, ¿sí?, no estamos manejando bien el tema de la crianza, pues, sencillamente podamos remontar todo ello. El primer consejo dice, bueno, dice, vamos a ver, hay una pregunta constante que ocurre cuando los padres se vuelven como los referees, como los árbitros, ¿no?, que van con los niños a jugar y hay más niños. Y los niños empiezan a discutir entre los niños por un juguete o por un elemento o a decir, a discutir por ello. Y entonces dicen los padres sencillamente en estas disputas, pues, se quieren entrar y dicen, no, dáselo tú, déjalo. Entonces, la idea, dice ella, que muy amable, muy gentilmente, tú puedas y cortesmente y con gran seguridad decirle al otro papá, si es que él se está introduciendo a tomar decisiones por tus hijos, es decirles de manera cortés y con seguridad, deja que ellos mismos lo definan. Entonces dice, claro, uno dice, no, es que mi hijo tenía la razón, es que además el juguete era mío, ¿no? Entonces tú dices, deja que ellos mismos lo decidan, deja que él mismo se desenvuelva. El otro es, dice, los papás choferes, ¿sí? Otros padres, ¿no? Dicen, no, yo no lo puedo dejar ir solo a mi hijo, entonces yo lo llevo y yo lo traigo y yo todo el tiempo estoy pendiente y eso hace que aquí hay un punto donde ella, en diferentes partes del libro dice, te enseñaron a ti que ser excelente papá, que eso ya vamos a hablar ahorita, es estar todo el tiempo encima estilo crianza helicóptero, o sea, encima tienes que estar atento y eso es ser papá, buen papá. Dicen, no, 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 espérate que ya voy a explicar eso más adelante. Aquí dice, nada, sencillamente ayúdale al hijo a ser independiente, enséñalo a que vaya a los lugares. Yo sé que me vas a decir, no, ¿cómo se va a ir así? Dice, ¿por qué tienes que ser tú el chofer? O que otros sean el chofer cuando tu hijo podría irse perfectamente en bicicleta, cuando tu hijo podría perfectamente hacer ese traslado solo, cuando él podría ir a tres cuadras más adelante, solo tu dirás, no, pero es que con esta, ya ves, ahí ya viene, con esta inseguridad y todo esto, dice, y no le das, no le permites que él haga sus propios logros. Los padres que recogen y cargan las mochilas, las loncheras, los trabajos, y entonces el niño está a una llamada de teléfono de papá, se me quedó el trabajo, papá, se me quedó el libro, se me quedaron los tenis, se me quedó tal cosa y tú ahí mismo agarras y te vas, y te vas como sea, sales de la junta, sales de la reunión, tengo que ir a donde mi hijo a llevarle su trabajo, que se le quedó y dice, tienes que enseñarle que tú no eres el que está llevando todo a la hora que quieran y en el momento que quieran, ellos se tienen que hacer responsables y ser ellos con una sonrisa y con mucho amor es, ok, cómo lo vas a solucionar, para que, porque si tú lo haces una vez, dos veces, tu hijo siempre creerá que tú lo vas a hacer, entonces yo cuento con mi papá, o sea, dice, claro que tienen que contar con nosotros, pero mira cómo es toda la psiquis y cómo es lo que hacemos nosotros como padres viviendo la vida de los hijos y no dejándolos crecer y que ellos puedan afrontar sus propias decisiones. Claro, los padres asistentes personales, dice, son aquellos que, pues sencillamente el hijo viene y le dice, ay papá, quédate conmigo que necesito hacer los ejercicios de álgebra y como tú eres tan bueno para eso, ven tú conmigo todo el tiempo, te sientas y lo haces y me acompañas, dice, un momentico, tú le puedes decir con gran cariño a tu hijo, un día tú le puedes decir, ok, yo te voy a explicar, pero que todos los días quiere estar contigo, que todos los días quiera que tú, si tú no estás, no come, si tú no estás, no haces la tarea, si tú no estás, es decir, es importante que el niño sepa, que como tú le pudieras contestar con una sonrisa amorosa, decirle, mira, yo ya pasé por mi cuarto de bachillerato, por mi grado décimo, mi grado once, aquí estoy contigo, haz tu tarea, que yo también tengo otras cosas que hacer, aquí de todas formas estoy, pero no, o sea, esto lo tienes que vivir tú. El otro punto es que los padres que hacen hasta lo imposible, por que tu hijo sepa que tú eres su héroe, pero que ahí estás atravesando una línea muy delgada, porque es que el héroe no es el que hace la tarea por el otro, el héroe no es el que le lleva las maletas, el héroe es otro tipo de héroe que aquí la autora nos va a compartir un poco más adelante. Bien, la autora también nos dice aquí, ay bueno, no les he mostrado mi mapa mental, pero ya se los muestro, dice tareas del hogar, a este punto es supremamente importante, dice la autora, la mayoría de nosotros decimos, ay no, el niño llegó cansado al colegio, el niño no debe tender la cama, el niño no debe ayudar en las tareas del hogar, el niño no debe lavar los trastos, no, para eso tengo tres empleadas, una empleada o alguien que me ayuda, voy a estar en la lavadora de platos, no, el niño no tiene que hacer nada en la casa porque pobrecito, está cansado todo el día, dice, no señor, las tareas del hogar son fundamentales para la crianza de independencia de los hijos, ¿y por qué? Porque cuando se hacen tareas escolares, lo entras en, perdón, tareas en casa, lo entras en una posición de, o lo ayudas o lo empujas a que esté en disconfort, porque en la vida, un niño o una niña va a encontrar muchos momentos de disconfort donde tiene que hacer cosas que no le gustan, y si tú desde el principio, ni siquiera tú lo haces, y ni siquiera tú haces el ejemplo, pues entonces, ¿cómo quieres criar un niño con tanta independencia? Si tú no lavas los platos, porque dices, ay, no quiero, no tienes tu cama o no haces tu cama, ¿por qué no quieres? O sea, mira el fondo profundo de lo que significa hacer tareas de disconfort o generar tareas, y sobre todo en el hogar, y esas no son negociables, porque entonces dice, ay, no, el niño se fue a clase de coro, clase de teatro, clase de natación, clase de cumón, clase de, qué sé yo, actividades extracurriculares, sí, puede ir a todas las actividades extracurriculares, pero hay que saber que él, el niño o la niña, tienen, y tú, determinadas tareas en el hogar, entonces dice, pero bueno, pero si tú como jefe del hogar, pues tú haces esas tareas, y el niño te ve todo el día, pues todo el fin de semana, sin hacer nada, mientras la esposa o los otros hacen las cosas, y sencillamente estoy cansado, pues el niño nunca te va viviendo haciendo labores, así que esto es un punto supremamente importante, si queremos crear jóvenes independientes, y capaces de confrontar la vida. La doctora también aquí, habla obviamente del principio este de la responsabilidad, también dice que, bueno, aquí hay un punto que me llamó poderosamente la atención, porque, bueno, a más de estos consejos, ay, 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 aquí tengo otro que les quiero compartir, dice, cuando los padres trazan la vida de sus hijos, y entonces dicen, no, mi hijo va a estudiar Derecho, va a estudiar Abagosía, va a ser médico, va a ser empresario, va a ser, o sea, y tú le direccionas la vida, claro, yo sé que allá ustedes dirán, no, yo sí le digo que haga eso, pues porque por lo menos con eso se gana la vida, y dice que lo más importante es que si tú quieres ser un padre diferente, y que podamos pasar la línea de todo esto que se estableció desde los ochentas, y podamos crear hijos diferentes, pues sencillamente no tienes que contestarle a nadie, y sobre todo dices, cuando están en grado décimo u once, a punto de ir a la universidad, todos preguntan, ¿y tu hijo qué va a estudiar, y a dónde va a estudiar, y en qué universidad hay tú? La autora es súper genial cuando ella dice aquí, mire, tú no tienes que contestarle nada a nadie de esas preguntas, pero si las tuvieras que contestar o quisieras contestarlas, podrías decir, mira, hay excelentes universidades, tal vez no pasó aquí o acá, pero igual tenemos excelentes universidades o posibilidades, y además yo no le puedo, yo no sé qué va a estudiar mi hija o mi hijo, yo estoy apoyándolo para que ella pueda o él pueda encontrar sus propias respuestas, ¿esto qué significa? Que no lo direcciono hacia un solo lugar, sino que si mi hijo es excelente en artes, o excelente en deporte, o excelente en ciencias, o excelente, yo lo llevo, le ayudo, lo acompaño, en el sentido de, ¿quieres estudiar esto? Ok, vamos a iniciar, vamos a empezar, ¿qué más quieres? Y tú, el hijo, hasta que ella le dirás a otros padres, mi hija o mi hijo, encuentren ellos su propia decisión, y que hagan lo que más les apasiona, bueno, aquí hay un punto porque dice que esto de lo que más le apasiona, pues esto no le queda bien a un padre cuando un hijo se da cuenta que el padre, y aquí voy al otro punto, ya saliendo de los consejos, que el padre dice, sí, haz lo que te apasiona, pero el padre no hace lo que le apasiona, entonces la autora aquí ya se entra con nosotros, con los papás, y aquí es donde hay un llamado de atención maravilloso, y ahora les voy a contar por qué. Bien, algunos de los padres esperamos que la sociedad cambie, que nosotros, pues que cambie esto, y dicen, no, pues que este mundo como va, dice, pues los que tenemos que cambiar el enfoque somos nosotros, porque definitivamente a nosotros nos han enseñado muchas cosas, dice que el mundo es más seguro de lo que nos han hecho creer a través de las redes, de las redes sociales y de las noticias, y que por qué también se nos ha dicho, yo de hecho he insistido mucho con ustedes, que cuando tú empiezas a ver tantas noticias, lo que hace en la psiquis es que tú quedas emocionalmente inestable cuando ves tantas noticias y tú crees que todo en general es así, entonces dice que de todas maneras eso hace que nosotros preparemos a los hijos no para la vida, sino para que se protejan de ella todo el tiempo, y dice, un hijo, nosotros pues a veces tenemos como una lista de verificación como papá de qué es ser un niño exitoso, como una lista donde le damos check, o sea, le hacemos check, 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 para decir, sí, sí, mi hijo es exitoso porque le va bien en esto, le va bien en esto, le va bien en esto, y en el colegio los niños más exitosos hacen esto, y obtuvieron tal y tal cosa, y dice que esta lista de verificación diseñada para llevar a un niño directamente al éxito puede provocar daños psicológicos profundos en la infancia de los niños, porque al final una vida familiar más amorosa para todos cuando los padres no están rondando ni facilitando el momento de vida del niño es muy complicado, ¿esto qué quiere decir? o sea, nosotros queremos tomar esas decisiones por ellos, hay una socióloga que se llama Cristina Carter que dice lo siguiente, en uno de sus libros dice, es que muchas veces es aterrador alejarse de la manada, entonces uno dice, no, como todos los papás hacen esto, pues yo también voy a hacer esto, y a uno le aterra decir, voy a dejar a mi hijo hacer esto, o voy a llevarlo a tal lado, o voy a dejarlo que juegue libremente en el parque y haga amigos y conozca gente, sino que yo ando diciéndole, no, 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 esos son unos extraños, no te metas con ellos, ¿quién sabe qué te irán a hacer? Bien, entonces dice que para eso se requiere mucha fe, mucha fortaleza, mucho conocimiento y dejar de ser padres excesivos. La autora, aquí encontré algo que les quiero compartir, que es donde nos hablan a nosotros los padres, y surge a partir de una frase de Carl Gustavo Jung, donde la autora nos dice, ¿cómo recuperar nuestro ser? Nosotros mismos, ¿cómo recuperarnos como padres? Dice que Carl Gustavo Jung nos comparte esta frase que dice, nada tiene influencia psicológica más fuerte en el entorno del niño en que la vida no vivida de sus padres, nada tiene influencia psicológica más fuerte en el entorno, y especialmente en los niños, que la vida no vivida de sus padres. Dice, a los 25 años, porque todos creemos que los niños van a quedar, no, creemos, o sea, de, ay, mi niño tan lindo, no quisiera que crezcas. Dice, ¿tú para qué estás? Para prepararlo para la vida, ¿sí? No para salvarlo, pues, de la vida. Entonces dice que a los 25 años un niño, dice la autora, cuando ella escuchaba en la universidad, pensaban, veían a los chicos y decían, nunca vi a los adultos viviendo su propia vida, sino los vi viviendo mi vida, porque se dedicaron a mí todo el tiempo, y siempre el recuerdo es, lo vi esperándome en el colegio, lo vi yendo a hablar con los profesores en la universidad, lo vi defendiéndome, lo vi, y lo vi triste, y lo vi estresado. Aquí hay una revista, la revista Parenting en los Estados Unidos, que dice lo siguiente, los padres experimentan depresión al doble de la tasa de la población adulta en general. ¿Y por qué? Pues de acuerdo a las estadísticas, los padres viven estresados, porque quieren ver, o sea, estresados por sí mismos, estresados por todo lo que implica el manejo de un hogar, de una familia, y además, pues, porque no hacen lo que quieren. Dice que los padres excesivos, ¿sí?, viven la vida, los padres excesivos viven la vida a través de sus hijos, y están construyendo todas las elecciones de los hijos, y todas las decisiones de los hijos, y si ellos no hacen lo que ellos dicen, sencillamente se estresan y están todo el tiempo en estado de alerta. El autor aquí dice, dice, miren, no es egoísta, es de vital importancia que los padres se pongan en primer lugar a ellos. Entonces tú vas así, pero ¿cómo así? O sea, dice, sí, cuando tú haces sobreprotección, cuando tú haces una crianza excesiva, una crianza de helicóptero, te estás olvidando de ti mismo como padre. ¿Y esto qué significa? Dice que los padres, ahora sí vamos a hablar acerca de los padres que los hijos consideran unos héroes, y es esos hijos, esos padres, que también deciden hacer sus actividades. Aquí hay un ejemplo que encontré por allá, en algún lugar del libro, donde una mujer está viendo a su hija en un partido de fútbol en los Estados Unidos, viéndola, pues se fue a verla, como hacen muchos padres que van a ver a sus hijos haciendo sus actividades deportivas. Entonces llega y llama a la abuelita de la niña, o es decir, a su mamá, a su madre, la llama y le dice, mamá, estoy aquí, ¿cómo estás? Estoy aquí, aquí aguantando frío, llevo como tres horas aquí esperando, ha estado lloviendo, y ella, la mamá, le dice, ¿y tú qué estás haciendo? Y dice, ya pues estoy viendo el partido de fútbol de mi hija, y dice, ¿y tú qué haces ahí? Déjala que ella juegue su partido, ve y haces tus cosas, porque si tú estuvieras contenta, no me estuvieras llamando para decirme que tienes frío. Entonces tú como que quedas así, claro, yo ya sé que tú estás pensando allá, uy, no, pero ¿qué son esas respuestas? El autor aquí dice que muchos de los padres que son sobreprotectores y que hacen esa crianza excesiva, dejan de hacer lo que más les gusta, leer los libros que les gusta, estar en el club de lectura que les gusta, hacer el deporte que quieren, ir a una reunión, compartir de otra manera, están alejados de su propio ser, y por eso se volvieron depresivos también, ansiosos, estresados y se enferman. El autor aquí dice, mira, así como los planificadores financieros te insisten en que antes de ahorrar para la universidad de tu hijo, ahorres para tu jubilación, o por tu momento de mayoría de edad, pues así mismo, como te dicen en los aviones, colócate la mascarilla, pues para que puedas, en caso de emergencia, pues ayudar a otras personas. Dice, no es egoísta, es de vital importancia que tú te pongas en primer lugar. Y entonces dice, ¿cómo nos presentamos con nuestros hijos? Preocupados todos, de mala nota, y no sé qué voy a hacer, no me alcanza para esto, y para el otro. O sea, el hijo tuyo te va a ver todo el tiempo como una víctima, te va a ver mal. Eso no quiere decir que no seas vulnerable, porque aquí también habla del poder de la vulnerabilidad, de ese otro libro maravilloso que tenemos aquí, que aquí le dejamos el link. Bien, también el autor dice, no quiere decir eso, pero no quiere decir que tú a todo momento estés tú amargado como papá, y que todo apurado, y que no tienes tiempo para ti, y que después digas, yo dejé la vida por ti, yo lo he dicho, yo lo he dicho, pues sí, yo tuve que dejar 30 años de mi vida, como que, pero yo seguí estudiando, y seguí haciendo ejercicio, lo único que yo les digo a mis hijos es, bueno, hasta después de 30 años me pude ir a estudiar, y me puedo ir a estudiar, yo, ya, porque ya, 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 ok, porque pues estabas, bueno, condiciones particulares, pero muchos dicen, no, y yo di la vida por ti, y no me casé por ti, y no volví a tal cosa por ti, o sea, no, no, no lo dice, ¿cuál es el héroe que quieren ver los hijos? Ese padre que dice, bueno, dime cuál es la fecha más importante que tú quieras que yo vaya a verte a jugar, la final del campeonato, ¿cuál es la fecha más importante? Yo voy a estar en esa fecha importante, pero no tienes que estar, como decía la doctora aquí, en la Universidad de Stanford, dice, es impresionante como ellos se dieron cuenta que aquellos jóvenes que tal vez habían nacido en 1980, un poquitito antes, que ahora se llaman los millennials, al 2010, se llamaban los millennials, pues en la universidad, 2008, 2010, en la Universidad de Stanford estaba pululando de papás que querían ir a averiguar cuáles becas podían conseguir sus hijos, cómo podían hacer intercambios con otros países, averiguar cómo podían meterlos en el equipo de deportes, o sea, decía, había más papás aquí en el campus universitario y virtualmente que los mismos jóvenes, ellos no se atrevían a ir a preguntar, a decir, porque el papá era el que les direccionaba todo lo que querían hacer, entonces dice, ¿qué pasa cuando tú vives la vida de tu hijo? Pues, ¿quién eres? ¿Sí? O sea, ¿qué estás haciendo? Bueno, eso es lo que la autora dice, ya les dije que les iba a hacer pensar, aquí hay un punto ya para ir finalizando, y es lo siguiente, la autora después de tanta experiencia sugiere que si nosotros queremos pues seguir preparando a nuestros hijos, sería muy importante que antes de los 18 años, los hijos pudieran por lo menos desarrollar estas habilidades, que nosotros nos hiciéramos cargo de ayudarles a desarrollar estas habilidades, es como un checklist, dice, en primera instancia, antes de los 18 años, los hijos deben ser capaces de hablar con personas extrañas, con los consejeros, con el banco, con la gente del transporte, solicitar, llamar, pedir las citas médicas, es decir, hablar con personas que consideran extrañas con gran fluidez, antes de los 18 años, a los 18 años deberían saber localizar, ir a diferentes lugares, a dónde voy a ir, voy a ir al norte, voy al sur, voy aquí, voy para allá, voy a tal sitio, saber desplazarse de un lugar al otro, a los 18 años, autónomamente, y no porque siempre tú los llevaste, o porque no puedes ir solo, o sea, cómo pueden ubicarse temporoespacialmente, a los 18 años, ustedes dirán, eso está muy chistoso, algunos dirán, no, mi hijo hace todo, pues qué maravilla, fue autodependiente, independiente, bien, el otro punto es manejar asignaturas tranquilamente, es decir, a esta edad de 18 años, si la persona va a entrar a la universidad, debe sentarse y decir, ok, cuáles materias voy a ver este semestre, cuáles voy a ver del último, cuáles son las que me gustaría, por lo menos ubicarse temporoespacialmente, con esto, para saber en la línea del tiempo, qué va a hacer, saber con claridad cuánto tiempo requiere, para hacer las tareas, y no que el papá esté, ya hiciste la tarea, ya hiciste tal cosa, ya llamaste aquí, ya hiciste esto, y sobre todo tener claridad, los deadlines, o sea, los momentos en que ya tienes que entregar los trabajos, se supone que a esta altura de la vida, los muchachos, pues aún no tienen un trabajo formal u oficial, la mayoría, ¿cierto? Pero en este caso, es cuándo tienes que entregar el trabajo, cuándo tienes que entregar el proyecto, o sea, que ellos tengan la conciencia, y que el papá no ande diciendo, oiga, levante las cosas, levante las que hace aquí, que hubo, levántese ya, venga, que ya llega, o sea, no, dice, esto es imposible, eso tiene antes de los 18 años, dice que, el otro punto es impresionante, y totalmente contundente, lo maneja ella en varias partes del libro, y es que los hijos, deben hacer labores en casa, y obviamente, pues eso depende del ejemplo que tú haces, ¿sí? Labores en casa, vamos a lavar baños, y tú dirás, no, pero si es que aquí lo lavan, vamos a hacer aseo, vamos a hacer aseo en el garaje, vamos a ir al jardín, ¿sí? Si no hay jardín, vamos a arreglar el techo, vamos a cuadrar los bombillos, vamos a subir, vamos a barrer, vamos a hacer, es decir, tareas que ayuden antes de los 18 años, para que ellos luego tengan una claridad con respecto a todo esto, bien, contribuir al aseo y labores de la casa, manejar problemas interpersonales, y lidiar con otros sin la presencia de ustedes, o sea, tuve una situación con mi amigo, tuve una situación con mi amiga, en una situación en el colegio, yo la manejo, ¿cómo puedo? obviamente, es decir, que no tenga a todo momento que se está llamando por teléfono, mamá, mira que un niño me quitó las 11, mamá, mira, obviamente te contarán, pero ¿qué hace el niño ahí? ¿cuál es el conducto? ¿tú cómo le dices? Avísale a la profesora, me cuentas a mí, ve a ver cómo lo solucionas, mira que no tienes que salvar la nota con ese niño, es decir, de todas formas, es cómo pueden los niños, los jóvenes, niños, ya dicen niños, los kits, antes de los 18 años, capaz de ver las subidas y las bajadas de las cosas, es decir, no siempre tiene que ir mejor y sacar la mejor nota, tienes que saber que hay momentos en que te reprueban porque no presentaste lo que era correcto, o sea, no tiene que siempre la persona, o sea, sí, hacer las cosas bien, pero tiene que él saber enfrentar cuando gana unas, cuando no, porque de todas maneras, el éxito de el éxito, tenemos que entrenar a los hijos para que prepararlo pues al hijo para que pueda tomar riesgos y ser resiliente, ¿por qué? porque tenemos que enseñarle a ellos que el éxito de las personas jamás se logra la primera vez, hubo muchos fracasos, hubo muchas situaciones de bajada y de subida que se tuvieron que haber dado para que tú puedas un día ser exitoso, no fue que hiciste la mariposita la primera vez perfecta en el dibujo, puede ser que hayas hecho cinco mariposas y eso hizo que esta mariposa fuera mucho mejor que la primera, o sea, no siempre esa es la primera vez, otro de los puntos es que la autora dice que un joven de 18 años mínimo tiene que saber ganar y manejar el dinero, y saber cuánto le queda, cuánto, cuánto le falta, dice, algunos en este momento no están trabajando, otros ya tienen permisos de trabajo, pero cuando tú le das, o sea, que los dineros que tú le des, pues él lo sepa manejar, esto es pues para la semana, o sea, que lo maneje, que se lo comió todo en un día, pues, mira a ver qué va a hacer, o sea, pero que no empieces tú a caerle y a salvarle, pobrecito, es que le dio hambre, entonces se comió toda la, no, vengan, hacemos un acuerdo, bueno, usted ya sabe más de eso que yo, bueno, queridos amigos, la idea es que la autora aquí nos dice, esos escollos, esos tropiezos, y por ahí en alguno de los, para que la vean en charlas TED, tiene muchísimos, muchísimos podcasts, habla pues de la famosa metáfora de la mariposa, ¿no? Y qué es lo que pasa, cuando sencillamente en ese proceso de metamorfosis, yo actúo, y no dejo que la mariposa, ¿cierto? pueda realmente un día volar, ¿todo por qué? Porque no la dejé que se preparara, así que, queridos amigos, pues, este es el libro, el libro a mí me llamó poderosamente la atención, nos precisa sobre muchos, muchos aspectos, acerca de la vida, la autora, pues, básicamente, dice, no tendría que ser tan difícil la crianza, siempre y cuando yo no haya estado en una crianza excesiva, si ya fue, pues, bueno, ahora qué hacemos, ella insiste en que es importante que te juntes con padres, que estén como en la misma nota, para que, pues, se pueda hacer un colectivo, dice que sí, que las universidades más famosas son responsables de, de querer evaluar auténticamente por las capacidades intelectuales a los niños, y no por su carácter y por su independencia, sin embargo, pues, ya ha habido muchísimos cambios que se puede hacer, dice la autora aquí, que ahora, mira, mira lo que te dice, para que veas la sinceridad de la autora, dice, mire, muchas veces tú te pones a comprar libros y libros, o a escuchar a un autor, al otro, al otro, a un filósofo, a un coach, sí, hay libros, sí, hay cursos, sí, hay coach de familia, sí, hay de toda clase de personas, sin embargo, la autora dice, mira, son cosas muy sencillas, yo lo digo desde la experiencia, o sea, como madre y como consejera, sí, como decana de todos esos jóvenes, pues, de clases, digamos, medias y medias altas, y vi como muchos niños se suicidaron, muchos niños tuvieron que tomar medicamentos, muchos papás de los mismos estaban deprimidos totalmente, porque realmente no, no, los niños no les, no les respondían como las expectativas que tenían, o sea, vi muchas cosas muy tremendas, coloca muchos ejemplos y dice, donde todo el tema, el punto central es la crianza helicóptero o la crianza excesiva, y ya para cerrar, va una madre, sí, que está toda deprimida, está, está, pues, por la situación de su hijo, entonces, va donde el psiquiatra, finalmente porque estaba muy intensa, esto, esto es una madre que aquí, en la historia del libro, está en Silicon Valley, y bueno, uno de sus hijos, ella quiere que sea el mejor, quiere darle todo a la super mamá, pues, o sea, todo, estar atenta, estar ahí, y, o sea, todo el tiempo diciendo, qué hacer, haz esto, organiza esto, pues, porque ella quería que su hijo, su hija fuera una niña, pues, impresionante, entonces, va donde ella, va donde el doctor Roseto, y el doctor Roseto le dice, bueno, qué es lo que tú quieres para tu hijo, y entonces, ella le dice, yo lo único que quiero es para mi hija, es que ella sea feliz, dice, la mamá, Rachel, dice, y dice el autor, dice, decir que solo quieres que tu hijo sea feliz, dice el psiquiatra, ejerce una presión muy grande, sobre ese niño, o sobre esa niña, y ellos sienten, que si no están felices, están fallando, pero recuerda, los periodos de infelicidad, están bien, y nuestros hijos requieren saberlo, es la lucha, lo que te hace, quién eres hoy en la vida, y entonces nosotros como papás, queremos, pues, que los niños y las niñas, solo tengan placer, los padres, los niños y las niñas, se vuelven adictos al placer, en el sentido de que mi papá, me da todo, mi mamá me da todo, me ayuda con todo, me da todo, y después, no podré yo tomar, mis propias decisiones, autonomía, y los papás, también, en la mayor parte de los casos, somos adictos, al control, y de las elecciones, y comportamientos, de nuestros hijos, así que bueno, espero que te haya gustado, este libro, cómo criar a un adulto, cómo preparar a tu hijo, para que tenga éxito, y como dice la autora, y liberarlo de las trampas, de la crianza excesiva, espero, vernos en un próximo, para próxima semana, les voy a tener un libro, y ahora, de la misma autora, aquí ya fue, cómo criar a un adulto, y ahora es cómo ser un adulto, les tengo datos, impresionantes de eso, de cómo ser un adulto, porque la autora dice, que si tú ni siquiera tienes, tu plan, y ahí lo pueden ver, si tú no tienes, un propósito definido de vida, si no has despertado, ese propósito, cómo puedes tener, un propósito para otros, si tú no priorizas, como padre, tu salud, y tu bienestar, sobre otras cosas, pues, de qué vale todo esto, si tú no eres agradecido, y bondadoso, pues, de qué vale, querer criar a los hijos, o sea, finalmente, de ti, de esos valores, y virtudes, que tú desarrollas, es que tú, te conviertes en un adulto, que no solamente, estás preocupado, por las necesidades básicas, sino que piensas en ti mismo, pues, toma las decisiones, tiempos para relajarte, eres resiliente, y puedes, lograr, en tu vida, lo que tú decías, pero parte, de todo esto, hay muchas cosas, por compartirles aquí, acerca del juego, acerca de, de cómo es tan importante, jugar con los hijos, de cómo es tan importante, compartir con ellos, los espacios, de cómo, los humanos, finalmente, aquí, ya para cerrar, los humanos, somos más capaces, como adultos, nosotros, somos más capaces, y somos más útiles, para los demás, cuando nos cuidamos, a nosotros mismos, pues, muchachos, queridos amigos, poderosos lectores, de todo el mundo, poderosos, llamados Lars, lectores de alto rendimiento, yo, feliz, de estar compartiendo, este libro, la otra semana, en nuestro libro, 139, ahora, cómo ser adulto, de la misma, autora, de Lynn, de Julie Lidcott, y bueno, me encanta, saludarlos, recuerden, amar leer, y aprender, son una decisión consciente, a mí cada rato, me llaman la atención aquí, porque, oigan, los quiero invitar, a que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, a que compartan, todos estos libros, con muchas personas, en el mundo, tal vez una frase, que yo haya dicho, o que el autor, haya dicho, el autor a través de mí, haya compartido, tal vez te cambie la vida, tal vez te permita, reflexionar, y eso para nosotros, es muy importante, de hecho, realmente comprendes un libro, cuando, eso que tú tienes aquí, en tu órgano activado reticular, que tú tienes aquí, guardado esta creencia, o esta certeza, de repente, un autor viene, te comparte algo, y tú dices, sí, tienes razón, y agarras eso, lo pones en la práctica, y ya con eso, bastó, bastó para que, haya valido la pena, este tiempo que hemos dedicado, para ti, estos recursos que hemos dedicado, para ti, y para que, todos podamos transformarnos, así que sí, bienvenido a los padres, que queremos, estar en unas posturas, de menos, de menos crianzas, tipo helicóptero, nos vemos queridos amigos, la próxima semana, hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!